En los locales a los que ingresaron, habían señoritas en prendas íntimas. Algunas ya esperaban totalmente cubiertas con sábanas. Este operativo estuvo a cargo del personal de fiscalización de la municipalidad de Chosica. Se intervino siete locales que bajo la fachada de discotecas ejercían la prostitución clandestina. En las habitaciones se encontraron baldes con agua para lo que se presume, higiene personal. Basura amontonada, colchones sobre bases de cemento. También se hallaron prendas íntimas, cervezas y parroquianos quienes acudían a estos establecimientos. Agentes de serenazgo desmantelaron los cuartos improvisados. Quemaron los colchones y se clausuraron definitivamente todos los locales intervenidos.